Avanza a buen ritmo la reparación de baches en colonias y comisarías, lo que permite garantizar a la ciudadanía una mejor movilidad y desplazamientos más seguros, informó el Ayuntamiento de Mérida. El alcalde Alejandro Ruz Castro señaló que los baches reparados a través de la Dirección de Obras Públicas corresponden a un total de 1.212.521.76 m2 de superficies, equivalentes a 151.57 kilómetros de calles construidas dentro y fuera de periférico. Actualmente se registra un avance de más del 80% en los trabajos de bacheo en colonias y comisarías de la ciudad. Durante esta administración municipal se han recibido 57.757 reportes ciudadanos, de los cuales 56.339 fueron atendidos en menos de 72 horas. Hasta el momento en el programa de bacheo permanente se han invertido 133.381.600 pesos, lo que permite seguir avanzando en el la recuperación de la ciudad. Recordó que los reportes están a disposición de la ciudadanía al teléfono 9999-24-400 de Ayuntatel, la página de ayuntamiento www.merida.gov.mx, la fanpage de Ayuntamérida en Facebook y también la línea 9999-420010, extensiones 81355, 81363 y 81304 de Obras Públicas. Noticias Teleplay.